Diálogo y consenso en tiempos difíciles. Y esto lo sabemos todos y no es nada nuevo. Agradecer al Intendente de la Ciudad que nos ha acompañado y ha confiado en cada uno de nosotros. Y en cada una de las propuestas nos ha dado plena autonomía de trabajo que eso debe ser muy valorado más en los ámbitos legislativos. Confío en el consenso, confío en el trabajo y en los acuerdos propuestos por el diálogo que se han llevado adelante durante este año. Agradecer a quienes representan a otras fuerzas políticas, a los presidentes del bloque que han llevado una tarea maravillosa durante este año. Ellos han propuesto la agenda de trabajo siempre priorizando al vecino de la ciudad por sobre las rispideces que marcan el cuerpo legislativo. Y ese no es un dato menor. Siempre la escucha y la mirada atenta a lo que marca el vecino de la ciudad. Y esto no hace falta que se lo diga yo. Lo pueden ver con el resultado de la materia legislada durante este año. Los presidentes del bloque siempre han dado prioridad a la demanda presentada y efectuada por los vecinos de la ciudad. Agradecer a quienes nos acompañan desde el minuto uno o cero en este nuevo tránsito y no quiero dar nombres porque si no seguramente me olvidaré de alguno. pero quienes confiaron de que había otra manera de mostrar más honrés, coherencia y diálogo para la conclusión del consenso. Seguramente hay muchas cosas que todavía nos faltan pero siempre hay que dar el primer paso y el paso se da con la palabra y la palabra hay que cumplirla. Lamento que en otros espacios de debate eso no se pueda llevar adelante. La verdad que estoy totalmente convencido de que hay otra manera de hacer política y eso lo hemos logrado este año y con esta conservación unánime nuevamente para el año próximo. Cumplir con la palabra y dar el primer paso. La confianza es algo que lo debemos construir y lo hemos hecho. En ninguna de las comisiones sean nuestras o sean de la oposición hemos interferido en debate alguno de los temas propuestos. Los presidentes de cada una de ellas han podido tratar diversos temas se ha mejorado y estoy convencido la calidad institucional y en esto quiero hacer un apartado porque no puedo dejar pasar la generosidad política que ha tenido la concejal Natalia Jiménez no solamente para acompañarme en este tránsito de mejora de la calidad institucional sino por entender de que la vicepresidencia segunda la vicepresidencia primera la debía ocupar una compañera mujer de nuestra bancada. Agradecerte Natalia la verdad que no es un dato menor seguramente ese lugar va a estar bien representado por Anaí como lo hiciste vos. Agradecer a a los agentes legislativos la verdad que la gran mayoría de los objetivos que hemos alcanzado este año fueron por predisposición de ellos en un momento donde estuvimos en receso y teníamos problemas de edilicios serios gran parte de los empleados y agentes legislativos estuvieron acá trabajando el proceso de digitalización y puedo nombrar muchas cosas más pero elevar la vara y la calidad a nosotros nos lleva a estar totalmente convencidos que eso repercute en un mejor diálogo y acercamiento con los vecinos de la ciudad. La verdad que esa es la tarea la verdad que ese es el objetivo y el tránsito que nos tiene que llevar hacia el año próximo que bien como bien dijeron muchos es un año electoral pero no debe modificar en nada la calidad institucional propuesta en este Consejo de la Granada. Agradecer a quienes nos acompañan el Ejecutivo jueces familiares de cada uno la verdad que la verdad que esa herramienta que a nosotros nos permite construir hacia adelante es la que veníamos buscando hace un tiempo en este Consejo y no la podíamos alcanzar que era la del diálogo. Felicitar nuevamente a quienes nos acompañan en especial a los representantes de nuestras fuerzas políticas a la familia diputados nacionales intendentes de la ciudad representantes de entes autácticos representantes de la Cámara de Representantes agradecer a cada uno por el acompañamiento y la predisposición que esto es un resultado de un trabajo que venimos desarrollando en el Consejo Liderante emocionado por la nueva unanimidad y vuelvo a insistir esto un proceso de confianza había que dar el primer paso y los ámbitos legislativos generalmente se destacan por las rispideces políticas pero en este Consejo Liderante están o se dieron muestras claras de que retomando el diálogo retomando el consenso siempre se puede o se debe buscar respetar primero el interés del vecino y la respuesta por sobre la mezquindad que muchas veces presenta la política así que orgulloso por eso por el trabajo y yo creo que el próximo objetivo es seguir afianzando la calidad institucional que es lo que nos hemos propuesto en los puntos de acuerdo ¿un balance de lo que fue este año? Bueno más o menos un repaso del trabajo que se logró en las comisiones la verdad que yo creo que más que positivo y productivo donde cada uno de los espacios políticos representados donde cada una de las comisiones de trabajo han cumplido con esa agenda que nos hemos trazado a principios de año así que me llena de orgullo y satisfacción y saber que vamos a poder seguir construyendo para el año próximo más allá que sea un año electoral y bien lo dijeron los concejales al momento de fundamentar su voto eso no debe ser una limitante para que nosotros sigamos afianzando nuestro trabajo o el trabajo que se alcanzó en este Consejo Liberante